Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, contanos cómo está. Mira, Matías, es algo que lo que contó ahí mi familia, ahora está mejor. Sigue con su intervención en el pulmón, digamos, con la sonda que sigue, la vamos soltando un poco de sangre. Ya está mucho mejor. Él está lúcido, está despierto, pero bueno, claro que todavía está intervenido. Entonces, o sea, estamos como a la expectativa de todo, pero bueno, él está, por suerte, está despierto y podemos charlar con él y contarle lo que pasó. Él nunca perde la conciencia, él siempre estuvo despierto, se acuerda de todo, pero bueno, él tampoco entiende un poco la gravedad de lo sucedido. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que él se acuerda? ¿Cuál es el relato que te hizo de lo que pasó? Ah, tal cual lo contó Felipe, tal cual lo contó ahí Felu. Estaba yendo a sacar fotos por una decisión en la que él está como muy motivado con el deporte de bici. Y hace muchísimos kilómetros por día y hace siempre el mismo camino, como que venimos hace cuatro meses en México y tenía su rutina. Y bueno, estaba una mañana, eran las once de la mañana, y dice que bueno, que veo a esta persona y que una de ellas se levanta con un cuchillo en la mano y que bueno, que le quiere robar la bici. Y ahí se cae el suelo y ahí lo intentan, bueno, lo intentan apuñalar, lo intentan apuñalar tres veces y esa vez una es la que le golpea el pecho. Y él se levantó y salió corriendo. Y bueno, imagínate toda la situación, por supuesto, de una herida en el pecho. Salió corriendo y empezó a pedir ayuda, 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 ayuda. Y los autos no frenaban. Y uno frenó, una camioneta frenó. Él se, bueno, entra, entra y le disculpa porque había manchado la camioneta. Era como, bueno, una situación media extraña y lo llevan a la policía. La policía ahí se comunica conmigo, que yo estaba en mi casa. Yo no creía lo que me estaban diciendo, como que no entendía muy bien qué estaba pasando. Hasta que, bueno, pude hablar por teléfono con él. Él me dijo, por favor, busca mi tipo de sangre, porque perdí mucha sangre. Le digo, ¿estás bien? No, 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 no estoy bien. Y me sacan el teléfono. Así que, bueno, esas fueron mis noticias para Mati. Y fui rapidísimo al hospital. Hay una persona clave que se llamaba Santiago, que lo acompañó, que lo encuentra en este auto. Y, bueno, lo dejó, se quedó con él todo el tiempo. Hasta que me vio a mí, no se quedó de Matías. Así que, bueno, cuando le vi, imagínate una persona totalmente desconocida, pero eso fue como una salvación para nosotros. Y, bueno, mucha seguridad en ese sentido. ¿Ustedes conocen, Eloisa, si la investigación avanzó, si encontraron a los responsables? ¿Hay gente que se ha comunicado con ustedes para poder investigar lo que sucedió? Eh, mira, no sé que alguien le preguntó a Mati. No sé si fueron, porque unos policías fueron al hospital y le preguntaron. Pero, bueno, a Matías, obviamente, si bien no entiende la gravedad, se acuerda de todo, pero no pudo reconocer ningún rostro. Y, bueno, la verdad es que no estábamos como muy enfocados en eso, sino, más que nada, en que, bueno, Matías se recupere rapidísimo. Seguramente, si después hay que hacer algo, se hará por lealmente y para ayudar, para que no vuelva a pasar, que esa es la idea de visibilizarlo también. Pero, bueno, por ahora, que nada, le den el alta, por favor. ¿Y ustedes tienen idea de cuándo puede ser ese alta? ¿Qué le han dicho a los médicos? ¿Ustedes piensan quedarse ahí, volver a la Argentina? Ah, no sé, no sé, el médico dijo que, bueno, todavía tiene la intervención en el pulmón. Entonces, digamos, se llama la sonda que hay de drena en la sangre. Por ahora, eso, se lo tienen que sacar y ver cómo reacciona ese pulmón ante esa salida de la sonda. Tiene que haber que expandirse, se queda. Entonces, bueno, necesitamos ese pasito. Si está todo bien, le van a hacer asuntos de cáncer, dice, bueno, se va a quedar un poco más en observación. Yo creo que nos quedan un par de días. Bueno, Loisa, desde acá te mandamos un saludo muy fuerte. Toda tu familia desde acá, por supuesto, también está en contacto con vos y está enviando esa fortaleza. Y que sean buenas noticias las que vengan para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta comunicación.